Creo que nos podemos dar el permiso de ser los ambiciosos que hemos sido con el plan porque tenemos una industria que es pujante, una industria que está bien formada, una industria que tiene tecnología y una industria que tiene muchos empresarios y muchos trabajadores con ganas de trabajar. El plan tiene tres programas que son fundamentales para nosotros. El primero se llama Sustenta, un plan en que ustedes muchos han participado, un plan que se comenzó con el Ministerio de Industria, la Subsecretaría de Competitividad, el Ministerio de Economía y el INTI. El ADN de la nueva YPF llamaba para una empresa que era competitiva, una empresa que tenía sentido nacional y una empresa que daba valores a sus accionistas. Cuando hablamos de sentido nacional, el hito fundamental o el desafío fundamental que teníamos era articular sinergia con el Estado Nacional en muchos sectores para hacer de YPF una compañía mucho más grande de la que puede ser. Sustenta es un ejemplo de eso. Hemos trabajado fuertemente con el Ministerio de Industria. Este programa está orientado al desarrollo regional de nuestros proveedores. Quisiera mencionar lo que acabamos de firmar y es la creación de YPF Tecnología. Gracias al impulso que la Presidenta de la Nación le ha dado a la ciencia y tecnología en nuestro país, hoy estamos pudiendo acá lanzar YPF Tecnología S.A. Es en una nueva empresa en donde YPF se asocia con el CONICET con la misión de investigar, desarrollar, producir y comercializar tecnologías. Se une la capacidad de CONICET con sus talentos, más de 8.000 investigadores, 2.500 técnicos y 9.000 becarios, sus laboratorios, con el know-how que tiene YPF en la industria petrolera y también sus trabajadores y su gente. El objetivo es realizar investigación aplicada. Y esa investigación aplicada tendrá como objetivo fundamental el rejuvenecimiento de yacimientos maduros y tecnología en el ámbito del desarrollo de los recursos no convencionales que son tan importantes para el futuro del país. Quisiera también anunciar hoy el primer programa que lanza la Fundación YPF de 100 becas de grado para los mejores promedios de las escuelas secundarias técnicas. La causa de recuperar el abastecimiento energético del país es hoy una causa de todos. Es una causa en donde YPF hoy se siente acompañado por sus trabajadores, se siente acompañado por sus gremios, se siente acompañado por los contratistas y proveedores y esto es una muestra y los están que vimos y la calidad de los están de hoy y la calidad de los debates hoy es una muestra del acompañamiento que tenemos. Si queremos cumplir con nuestro plan de negocio, tener trabajo y dar trabajo, deberemos ser cada vez más competitivos. Y esa competitividad viene asociada con muchas de las cosas que hoy estamos discutiendo, que es la tecnología, con ser cuidadosos en los costos, con ser cada vez más eficientes. Gracias. 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 Gracias.